Y ese febrero del 2022, ¿cómo cambió el mundo ese ataque por parte de Rusia a Ucrania? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista analítico? Coméntanos porque somos todo oído. Es un conflicto que todavía está abierto, no ha terminado y no parece que va a terminar en el corto plazo. Por lo tanto, lo que digamos ahora es cómo se estamos transmitiendo un partido de fútbol y vamos todavía no a terminar ni el primer tiempo. Por hacer una comparación muy simple. Ojito con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Acordaros que en agosto las potencias dijeron, bueno, no pasa nada, para Navidad todos a casa. Bueno, pues mirad lo que pasó. ¿Qué es lo que ha pasado en el frente? Se ha estancado. Esto va a ser una, dicen los, se comenta en la comunidad estratégica, es un conflicto estancado. No con trincheras porque no estamos en la Primera Guerra Mundial, pero de una forma el frente está estancado. ¿Qué ocurre con un frente estancado que es devastador? Lo que yo conquisto hoy, mañana lo pierdo. Y estamos para atrás y para adelante. ¿Qué es importante? Bueno, pues va a ser una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste implica una estrategia de desgaste y una cultura de desgaste. A priori es más grande Rusia que Ucrania. ¿Qué ocurre ante un panorama devastador y de desgaste? Pues que es muy importante lo que es la flexibilidad y la capacidad de, si es posible, ganar tiempo. Bueno, y aquí para comprender un poco lo que ocurre en el campo de batalla. A veces nos quedamos en el ámbito táctico y es lógico también por la dinámica de los medios de comunicación, que poco menos que vemos la guerra de Ucrania como si fuera una serie, ponemos la televisión y, bueno, tenemos la liga de fútbol y luego la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, pues a ver qué nos comentan hoy. Esto es un poco triste, pero es así. Pero vamos un poquito a ver la enzoque estratégico. En todo conflicto hay tres niveles. Estratégico, operacional y táctico. Y la reflexión al cabo de un año, porque en febrero en unos días se cumplen un año del conflicto, tenemos que ver esas tres dimensiones. La estratégica, la operacional y la práctica. Y en los tres hay cosas que son interesantes desde el punto de vista tanto ruso como ucraniano. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Va a ser una gana de desgaste. Pero es importante porque uno de los actores tiene una cosa que se llama capacidad nuclear. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Utilizará Rusia la capacidad nuclear? Estados Unidos lo hizo en la Segunda Guerra Mundial para acabar de una vez por todas lo que era el desgaste tremendo de la lucha de isla por isla por isla por isla en el Pacífico, ¿no? Yo creo que, y deseo que no, pero, bueno, hay muchas formas de hacer bombas sucias. No hace falta tirar una gran bomba nuclear. Es absurdo porque la teoría estratégica de la, bueno, de la teoría de lo que es la destrucción mutua segura, pues es un disparate, ¿no? O sea, no hay ganadores. Entonces, ¿para qué quieres tirar una bomba atómica? Porque tú lo que quieres es aleccionarte a ese territorio, no devastarlo, ¿no? Es evidente. Bueno, entonces, importante. El conflicto se ha mantenido en las fronteras. No ha afectado a Bielorrusia, por ejemplo. No ha formado parte de la guerra. Como aliado ha permitido tomarse las tropas, pero no hay combates en Bielorrusia. Lo mismo en el Kaukoso, lo mismo en Rumanía, en Moldavia. Es decir, en todo lo que son las fronteras del conflicto, se han mantenido dentro. Y eso es una buena noticia. Vemos en un mapa, yo os invitaría a los que estáis escuchando esta sesión, mirad. Hay en la web mapas buenísimos que están haciendo un tracking, o sea, un seguimiento de todo el conflicto durante el año. Entonces, podéis ver en el mapa cómo va moviéndose durante todos los meses el conflicto. Y vemos que a día de hoy se mantiene, el frente se mantiene, avanza un poquito, retrocede, avanza. Y bueno, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Otro tema. En Rusia lo planteó como una operación militar limitada. ¿Qué hizo? Preparó un gran contingente de más de 60 kilómetros, un convoy de más de 60 kilómetros, que obviamente era para que salieran las fotos de los Antalites, me permite decir, mira lo que tengo aquí, al otro lado de la frontera. Como cruce, todo esto va por ti. ¿Por qué? Porque ellos pillan y dijeron, bueno, no se ha ido muy bien en Georgia, no se ha ido muy bien en Crimea, donde no se disparó ni un solo tiro. Y te quedaste con toda la península, no está mal, la jugada. Entonces, ¿yo qué hago? Con una operación militar limitada, en tiempo y en coste, esto es importante, voy a intentar lograr mis objetivos políticos. Que es, pues, que el gobierno de Ucrania dimita, o que se vaya corriendo, como se ocurrirá a Afganistán, que fue patético, y como ha ocurrido en otros conflictos, meto miedo, llego y puedo operar con cierta tranquilidad, ¿no? ¿Que me quedo con la mitad del país? Fenomenal. ¿Que me quedo con una parte? Fenomenal. ¿Que lo desestabilizo, cambio de gobierno y aseguro mi zona de influencia? Pues fenomenal. Rusia nunca dijo cuál era su objetivo. Esto es importante. Por ejemplo, ¿os acordáis? Hubo otra vez el caso de Estados Unidos, porque es muy gráfico, ¿no? Dijo, nuestro reto era acabar con Saddam Hussein. Y acabaron con Saddam Hussein, entrando en Baidah, ¿vale? Y luego estabilizar el país y establecer, bueno, y salió mal, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tenía unos objetivos políticos muy claros. Rusia nunca dijo cuál era su objetivo. Lo dejaba abierto, ¿no? Las ciudades se han convertido en el frente. Esto es muy importante. Muy importante. Porque un conflicto en las ciudades es complicadísimo. Hay que ir edificio por edificio. Y es un desgaste espantoso. ¿Vale? Entonces, las líneas del frente son las ciudades. Va a ser una lucha prolongada. Muy importante, ¿no? Ya a nivel más táctico, el daño, por ejemplo, que está haciendo la artillería. Rusia, por ejemplo, ¿no? Luego, Rusia, por ejemplo, no ha sacado las joyas de la corona. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia no ha sacado esa gran capacidad aérea, ¿no? De combate que tiene. Los usayunos de quinta generación. Rusia tiene unos misiles estupendos. ¿Qué pasa con la capacidad naval? ¿Por qué no saca los grandes? Bueno, en su última innovación, lo que es el carro brindado, ¿no? O sea, hay ciertos temas que dices, guau, ¿por qué tienes una capacidad militar? Que se supone que es superior, ¿por qué no la haces parte del conflicto, ¿no? Luego, la reflexión también sobre la infantería, ¿no? Es un bien escaso. Entonces, ¿por qué hay tantos tanques, vehículos, carros blindados, que se abandonan? Porque no hay infantería. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero poner en valor es que las capacidades militares que se tienen tienen sentido si se utilizan como un sistema. Entonces, por muchos carros blindados que tengas, si te fallan las comunicaciones, si no tienes un soporte aéreo, si no tienes un soporte de comunicación satélite, de inteligencia, todo lo que son los drones, el apoyo de infantería, pues, sales corriendo en cuanto sientes una pequeña amenaza, ¿no? Bueno, hay ciertos aspectos que son interesantes desde lo que es el ámbito operacional estrictamente militar, de uso de sistemas, capacidades, desde misiles, capacidad aérea, drones, helicópteros. Entonces, bueno, yo creo que aquí Rusia se esperaba que iba a actuar mejor y no lo ha hecho, pero no seamos tan críticos o tan superficiales. Y lo mismo Ucrania. Ojito con Ucrania. Ha resistido. Ha sabido resistir. Ha sabido integrar los equipos y sistemas que ha recibido. Entonces, en ese aspecto, bueno, a lo mejor me estoy alargando un poquito, hablando muy en detalle, ¿no? Pero, bueno, yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. En fin, mirad, y me quiero poner en valor lo que ocurrió el 21 de febrero del 22. ¿Os acordáis cuando Putin, en el Kremlin, organizó una reunión del Consejo de Seguridad con las televisiones, parece una sesión en directo, e iban participando todos los asistentes a esa reunión? Y a mí me gustó los silencios del jefe de servicio de inteligencia. El pobre lo pasó fatal, ¿no? Sergey Naryshkin. Bueno, sus silencios me parecen muy interesantes. O sea, me parecieron, eran como gritos, ¿no? Yo creo que cuando Putin, sí que recordáis esa reunión, ¿no? Lo tenéis, bueno, está en la red y lo podéis... Pero Putin va preguntando uno por uno qué opina de sus planes, básicamente. Y todo el mundo diciendo que, por supuesto que sí, señor presidente, esto es maravilloso. Pero el jefe de servicio de inteligencia se queda callado, intenta volver a las negociaciones de Minsk, da una alternativa, se ve atrapado por las preguntas, las interrupciones que hace el presidente Putin. Y a mí esa escena me parece que es muy significativa. Porque cuando un jefe de inteligencia, un jefe de servicio de inteligencia, te está poniendo sobre la mesa estos matices, significa que el mensaje es todavía hay oportunidades por la vía de la negociación. Y aquí, con esto ya termino esta idea, ¿no? Las dos partes están convencidas que por la vía militar, beligerante, pueden lograr sus objetivos. La mesa de negociaciones está preparada y no van. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos están diciendo? Sé que la mesa de negociaciones está ahí, sé que el ámbito diplomático funciona, porque mientras hay un conflicto armado también hay negociaciones, y eso es así, y se habla, y hay encuentros, pero todavía ambas partes creen que se pueden lograr sus objetivos por la vía de las armas, ¿no? La lucha armada, la confrontación armada. Y no olvidemos, la lucha armada es una expresión de la lucha política. Y yo, para lograr mis objetivos, puedo utilizar la vía diplomática o la vía militar, ¿no? Poder blando, poder duro. Bueno, pues las dos partes están convencidas, a día de hoy, de que pueden lograr sus objetivos por la vía, por las armas, ¿no? El uso de la fuerza. Y yo creo que este día me parece importante, pero la mesa de negociaciones está preparada. Pues, Gabriel, a mí me parece muy interesante y me es complicado sintetizar en pocas preguntas todas las cuestiones que te plantearía.